Ya lo dije, ya. Ya se puede decir que eres íntimo. Sí, por suerte. Ya ayer creo que cuando firmamos contratos ya la alegría era enorme por poder participar en este equipo y hoy la presentación realmente es muy contento. ¿A qué se viene Alianza? Como decía recién, creo que a mí me tocó jugar en un equipo grande como nacional y el principal objetivo creo que para los compañeros y para la gente es salir campeón y ganar todo lo posible. ¿Y se hicieron una idea de cuán grande es Alianza aquí en el Perú? Sí, recién decía también creo que apenas bajamos del avión se sintió por la prensa que había creo que lo grande es que es Alianza. ¿Y eso genera presión? ¿Eso genera eso natural en el ser humano de poder hacer bien las cosas? Es una linda presión creo que tener objetivos grandes como salir campeón y pelear una Libertadores creo que son objetivos lindos que a todo jugador le encantaría participar.